Manuel Monsalpe, respecto a las negociaciones que han tenido con los dirigentes de camioneros, al menos siete dirigentes de camioneros del norte y del centro. Muchas gracias a todos, a todas. Como ven, estoy acompañado del ministro Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones. De hecho, ayer en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se llevaron adelante durante todo el transcurso del día conversaciones con el objetivo de llegar a un acuerdo. Quiero, sí, enfrentar dos ideas desde el inicio. Primero, se ha querido instalar la idea de que el gobierno no está interviniendo para enfrentar un problema que todos los chilenos conocen, que es que hay una alza en el precio de los combustibles. Lo primero que quiero decir es que en las propuestas que se han entregado a los distintos gremios del transporte con los cuales se ha conversado, es evidente la determinación del gobierno de intervenir. Primero, porque está colocando cuantiosos recursos de todos los chilenos en el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, 1.500 millones de dólares. ¿Eso le sirve a los camioneros? Sí. ¿Le sirve al resto de los chilenos que también tienen que usar combustibles? También, por supuesto, el gobierno tiene la obligación de cuidar a todos los chilenos. Hay una medida específica en el caso del diésel, que es lo que más usa el transporte. Medida inédita. En los últimos 20 años, en los últimos 30, en los últimos 50 años, ningún gobierno ha tomado una medida de esta naturaleza. El gobierno ha comprometido impedir el alza de los combustibles del diésel, en particular, durante un periodo de hasta cuatro meses. O sea, impedir el alza. Estamos comprobiendo que no va a haber alza. Ninguna circunstancia subiría el precio del diésel. Tercero, nos estamos haciendo cargo de algo que es muy importante. Puede ser, estamos abiertos a que eso puede ser un problema real, de que el alza del combustible, particularmente del diésel, no se traslade a la tarifa que le pagan a los transportistas. Puede ser que haya sectores del transporte donde sube el combustible y no le modifican su tarifa, le siguen pagando lo mismo y, por lo tanto, está asumiendo el costo del alza del combustible. Por eso conversamos con la Confederación de la Producción y el Comercio. Y ayer sentamos a la mesa, en conjunto con los transportistas, al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, el señor Juan Sutil. ¿Por qué? Porque quien fija las tarifas que se le pagan a los transportistas en Chile no es el gobierno. Son las empresas que generan la carga. Y, por lo tanto, si hay problemas de tarifa, lo que corresponde es que transportistas y las empresas que generan la carga se pongan de acuerdo para hacer el ajuste de tarifa. ¿Qué ha propuesto el gobierno en esta medida? Y es importante que los camioneros lo entiendan. Hemos propuesto mediar, y, por tanto, dos ministros de Estado, el ministro de Economía y el ministro de Transportes, hemos propuesto que constituyan una mesa donde esté el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, que está mandatado por las seis ramas de la producción, y los representantes de los camioneros para que, en aquellos casos donde no haya contratos con polinomios que reflejen el alza de los combustibles, las tarifas, eso se resuelva. Y hay un compromiso de la CPC de resolver eso donde no hay ajuste de tarifas. Además, y esto quiero abordar otro punto, esto no es lo único de combustible, quiero abordar otro punto, Además, nos hemos hecho cargo de manera concreta de las demandas en materia de seguridad. Ellos han identificado los puntos donde estiman que no hay condiciones seguras para el transporte en la Ruta 5 Norte en particular. Hemos comprometido la seguridad en esos puntos. Hemos comprometido avanzar en algo que no había, que son zonas de descanso seguras. Y, por lo tanto, además, hemos hablado con carabineros para tener un plan operativo inmediato que permita garantizar algo que el gobierno entiende que es su obligación y también es su derecho, garantizar que se pueda transitar de manera segura por las rutas. El gobierno ha intervenido con determinación. Y, por lo tanto, ayer, en estas dos conversaciones, ¿cuál fue el punto de quiebre? Hubo una conversación con la Federación de Camioneros del Norte y con la Federación de Camioneros Centro-Sur. Después de todo esto, construido en conjunto con ellos, en conjunto con ellos, recogiendo sus propias propuestas, ellos volvieron a decirnos que no podían llegar a acuerdos porque exigían una rebaja al costo del combustible. ¿Y usted, como gobierno, qué le dijeron antes? Eso, el gobierno, lo quiero reiterar porque eso lo dijimos con mucha claridad. El esfuerzo fiscal que está haciendo el gobierno para poder enfrentar el alza a los combustibles y la mesa que está colocando con la Confederación de Camioneros de Comercio son hechos inéditos. El gobierno no está en condiciones. Chile no está en condiciones. Pero ellos piden una rebaja del 15% en el precio de los combustibles. ¿Cuánto costaría eso? Y, de hecho, dicen que es un intransable para ellos el tema. No, y Chile no está en condiciones. Esto no es solo un tema de gobierno. ¿A cuánto hacienda ese monto? Disculpe, esto no es solo un tema de gobierno. Esto tiene que ver con que Chile no está en condiciones de ocupar sus recursos públicos exclusivamente en resolver un problema que es de privados. El problema que tienen de tarifas lo tienen que resolver con quienes le fijan las tarifas. Y quienes le fijan las tarifas son las empresas que generan la carga. El gobierno se ha hecho cargo de ese problema garantizando una mesa para que ese diálogo se produzca. Pero, además, ese diálogo se produzca con resultados. Porque hay un compromiso por parte de la Confederación de la Autosición y el Comercio de hacerse cargo en aquellos casos donde las tarifas no se ajusten. No hay motivo para insistir. El gobierno no tiene por qué. Y Chile, Chile, porque en realidad son recursos de todos los chilenos, no tiene por qué hacerse cargo con recursos que se requieren en salud, que se requieren en educación, que se requieren en sostenibles vulnerables, que requieren los adultos mayores. Hacerse cargo con esos recursos los problemas de fijación de tarifas que tienen entre privados. Y no estamos disponibles con recursos públicos a resolver un problema que tienen que resolver los privados. Estamos disponibles a favorecer esa solución. Y, por lo tanto, respondo a la pregunta precisa que usted me hace. No. Se ha dicho que el gobierno no va a rebajar el costo de los combustibles a los caminos. ¿A cuánto asciende, en el caso de que se pudiera realizar, ¿a cuánto asciende ese monto que se podría, entonces, desembolsar para poder estandarizar lo que piden los camioneros? Bueno, solo decir, para colocar algunas ideas, que si uno llevará cuatro o cinco meses atrás, que implica, por ejemplo, impedir el alza del diésel, si es que uno mirara la realidad que está habiendo hecho hace cinco meses atrás, seis meses atrás, solo que no ascienda el costo del diésel, puede tener un costo fiscal de 400, pudiera ser hasta 500 millones de dólares por mes. Por mes. Secretario, lo mismo que le planteé antes, es un intransable para ustedes el tema de los combustibles, ¿no van a ceder ante eso? Porque ayer los camioneros decían que para ellos también es un intransable dentro de las conversaciones. A ver, expliquémoslo. Es que, cuando ellos hablan de rebaja, yo les digo que el gobierno está, primero, garantizando recursos para que no hayan alzas de medidas de combustible para todos los chilenos a través del mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, 1.500 millones de dólares. Segundo, le estamos garantizando que el diésel, que puede llegar a ser el 45% del costo de una empresa de transporte, de sus costos operativos, le estamos diciendo que le garantizamos que no va a subir ese precio durante los próximos cuatro meses. Entonces, la verdad que insistir en la rebaja, bueno, quiero volver a insistir, ellos le piden al gobierno una rebaja en el precio de los combustibles, lo que corresponde es que ellos le pidan a las empresas que lo contratan un alza de las tarifas. No tienen que pedirle a los chilenos que le resuelvan los problemas que tienen que resolver entre privados. Entonces, secretario, ¿qué posición de acá en adelante va a tomar el gobierno ya en esta línea? Ustedes creen que hay una discusión pendiente acá entre los gremios de camioneros y los empresarios. ¿Qué posición toman ustedes como gobierno ya para lograr levantar este paro que va en su séptimo día? Nosotros hemos hecho propuestas que resuelven los problemas. Quiero volver a insistir, ¿qué problemas plantean los camioneros que suben el combustible? Bueno, el gobierno ha puesto en la mesa mecanismos que impiden el alza del combustible. Ellos dicen no nos pagan las tarifas que corresponden de acuerdo al alza del combustible. El gobierno ha sentado a la Confederación de la Producción y el Comercio, a los transportistas y a dos ministros de Estado para resolver ese problema. Se nos ha dicho que tenemos problemas de seguridad, hemos identificado esos problemas de seguridad y hemos colocado soluciones concretas en la mesa. No hay motivo para no llegar a acuerdo. No hay motivo para no llegar a acuerdo. Hoy día la verdad es que cuesta encontrar, como lo he dicho, un fundamento que le impida a los camioneros llegar a acuerdo y los quiero volver a emplazar. No ocupen a Chile para resolver sus conflictos internos. ¿Tienen una ambición desmedida, como dijo la ministra Uriarte, o no? En la práctica lo que ocurre hoy día como ustedes ven es que aquí no tenemos a todos los camioneros sentados en una misma mesa. Ellos tienen diferencias entre ellos. El país no puede pagar esa diferencia. Lo que ha propuesto el gobierno hoy día tiene un acuerdo con la Confederación de Dueños, Nacional de Dueños de Camiones. Lo que ha propuesto el gobierno tiene un acuerdo con Chile Transporte. Lo que ha propuesto el gobierno tiene un acuerdo con la Federación del Transporte de Pasajeros. Lo que ha propuesto el gobierno tiene un acuerdo con la Federación de Transporte Interprovincial, Internacional e Industrial. ¿Qué es lo que queda entonces? Queda la Confederación del Transporte de Cargas con quien hemos conversado hasta altas horas de la noche. Ellos están en un consultivo, construimos una propuesta en conjunto, se la llevaron, están consultando a sus bases, pero esa propuesta que construimos en conjunto hasta altas horas de la noche nos parece que es una propuesta justa y la conversación terminó con ellos consultando a sus bases y esperamos tener una respuesta a su tratamiento. ¿Hay una visión desmedida como plantea la ministra Ollarte por parte de los camineros? Además señala que aquí hay intransigencia por parte de este grupo. Yo creo dos cosas, quiero volver a insistir. Aquí los temas de tarifas es entre privados. Ellos nos lo pueden exigir al Estado que resuelva algo que tienen que resolver entre privados. Pero coincide con esas declaraciones tienen una ambición desmedida como dijo la ministra Ollarte. Creo que hay intransigencia porque todos los problemas que han sido puestos en la mesa tienen una propuesta para resolverlos. Por lo tanto no hay fundamento para insistir en el paro. Es el momento de llegar a un acuerdo. Las propuestas son inéditas, solucionan los problemas que tienen los camioneros y por lo tanto quiero volver a insistir llegó el momento de llegar a acuerdos. ¿Ustedes van a pagar otra medida como gobierno en caso de que el paro se siga manteniendo la economía? Lo que pasa es consultarle solo un tema aparte. Ahí también está presente el ministro de Transporte. Vamos a seguir escuchando al ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz que también ha sido parte de estas negociaciones. Solo corroborar y confirmar aquello que el subsecretario Monsalve manifiesta. Hemos estado en un diálogo permanente con estas tres agrupaciones gremiales. Nuestra voluntad es poder tomar las medidas y poder cerrar este capítulo que evidentemente tiene un costo social importante. Las medidas que se han tomado muchas de ellas tienen que ver o que en arriba de la mesa como propuesta tienen que ver más bien con materia de seguridad que los propios dirigentes transmitieron que era el 95% de su preocupación. Ese es un ámbito en el cual como gobierno evidentemente es parte de lo que nos convoca y nos preocupa y es parte también de nuestra responsabilidad y por lo tanto ahí hemos tomado medidas que son o hemos propuesto acciones que son importantes en materia de telecomunicaciones por ejemplo poder iluminar de mejor forma en términos de telecomunicaciones las autopistas que ellos consideran que son las más claves el poder contribuir con puntos de descanso para ellos etc. Y creo que en ese sentido ha habido un avance y además un acuerdo que creo que es importante. Y en el otro ámbito que tiene que ver con los costos como decía el subsecretario efectivamente hay una serie de medidas varias de ellas que tienen en mi opinión un carácter bastante inédito yo no tengo recuerdo hacia atrás que ya hemos hablado de que el precio del combustible va a congelarse y no va a aumentar y eso creo que debiera valorarse por parte de los gremios como una también una capacidad de poder sensibilizarse respecto a un tema que es importante pero al mismo tiempo también corroborar que efectivamente la discusión o el conflicto que se tiene que resolver aquí respecto a la situación financiera de algunas empresas de camioneros tiene más que ver con las tarifas que a ellos se les pagan y no necesariamente con el valor de combustible esto se tiene que resolver principalmente por el lado de que esas tarifas reconozcan los costos reales que esas empresas de transporte tienen. Ministro el comienzo también de la temporada de exportaciones de productos agrícolas y en que hay muchos, muchos empresarios agrícolas de distinto tamaño pequeños, medianos que se verían afectados y esto continúa espero que imprime en ese sentido la sensatez la racionalidad respecto de valorar aquellas medidas que estamos proponiendo como gobierno para poder resolver un problema que es importante. Ministro, ¿cómo es el tema del desabastecimiento del norte de nuestro país? ¿Usted no escucha ni algo? ¿El tema del desabastecimiento como va en el norte de nuestro país? ¿Hay datos, cifras? ¿Han podido conversar con supermercados o también con los exportadores? Efectivamente se está haciendo un trabajo también con las empresas que tienen que abastecer las ciudades del norte para poder darle continuidad a ese abastecimiento entiendo que ha habido conversación con las empresas de retail con las empresas de supermercados y al mismo tiempo en estas conversaciones hay que reconocer que los empresarios de los representantes gremiales han tenido voluntades en algunos momentos de poder abrir también las vías para que ese abastecimiento ocurra y esperamos que esa racionalidad prime y se mantenga el abastecimiento de las ciudades del norte del país. Ministro, ¿hay algún reforzamiento? Bueno, ahí escuchamos las palabras del ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz y también del subsecretario del Interior Manuel Monsalve Nilce se descarta entonces completamente por parte del gobierno acceder a la petición de los camioneros del norte y del centro sur de rebajar el combustible un 15% al menos por cuatro meses mientras se busca un nuevo mecanismo de estabilización de los precios del combustible Nilce. Sí Germán y comentar un poco las declaraciones del subsecretario del Interior Manuel Monsalve que son bien determinantes lo voy a citar no ocupen a Chile para resolver conflictos internos es lo que dice él y hace hincapié en esta mesa de trabajo que tendrían los camioneros con la Confederación de Producción y Comercio digamos en la figura de Juan Sutil de su presidente porque sería ahí donde tienen el mayor conflicto con respecto al costo de los combustibles porque dice estamos abiertos a que el alza del diésel no se traslade a la tarifa que se paga a los transportistas ese sería como el punto acá que los tiene más divididos y también hacen hincapié en esta medida inédita que es evitar el alza del combustible por un periodo de cuatro meses específicamente para lo que están pidiendo los transportistas así que vamos a ver cómo se desarrolla finalmente este conflicto podríamos ya decir y si es que efectivamente se pudiese resolver con lo que pase con la CPC esta mañana Juan Sutil ha dicho confío que en los próximos momentos se debería llegar a un acuerdo sustancial vamos a ver qué pasa entonces con respecto a eso porque de alguna manera el gobierno está poniendo el foco ahí en lo que ocurra con los privados y los camioneros efectivamente porque las conversaciones se han centrado principalmente con la dirigencia del comercio y también con otros tipos de transportistas pero el conflicto actualmente está centrado en en las agrupaciones en la confederación de fuerza del norte y además la federación de camioneros del sur de ahí que justamente esperamos conocer también las declaraciones de ellos que podrían referirse a estos dichos entonces del ejecutivo en los próximos minutos así que vamos a estar por supuesto tratando de contarles nuestros próximos informativos y eventualmente se recibe alguna respuesta de parte de camioneros pero conversamos con ellos anoche tras terminar una jornada de cerca de 7 horas de conversaciones con el gobierno ahí conversaron ambas federaciones la confederación fuerza del norte y también hay preocupación en el sector de la exportación de frutas por las eventuales pérdidas que se puedan registrar en este sector y también en las cosechas escuchemos no hemos llevado a un buen acuerdo con el gobierno la verdad las cosas que hablamos de todo de seguridad de combustible nosotros lo que pedimos y es lo que estamos entrampados es que se congelan los combustibles pero que tuviéramos una rebaja por cuatro meses que es el plazo que se ha conversado durante el cual se prepare un mecanismo que sea más eficiente en materia de la estabilización de los combustibles el paro continúa y la fruta sigue esperando en este fin de semana dos buques frutícolas han salido con el 30% de la carga en un caso y con el 50% en la otra esto no puede seguir sucediendo lamentablemente y esto ya pasa a ser una tragedia de no terminar el paro durante el fin de semana el lunes se empezarían a suspender las cosechas dejando un sinnúmero de gente sin trabajo productores sin poder cosechar su fruta agricultores lo mismo exportadores sin poder exportarla instamos al gobierno y a los transportistas a ceder en su posición Nils entonces vamos a quedar atentos a eventuales reacciones que pueden haber de parte de los dirigentes de los camioneros que actualmente se encuentran movilizados en el país respecto a esta postura que ha tenido el gobierno en base a las negociaciones y a las conversaciones que se han registrado en las últimas horas asimilaron por supuesto vamos a estar entonces pendientes de lo que siga ocurriendo entonces con el paro de los camioneros y el diálogo con el gobierno y lo que ocurra también con la CPC y las conversaciones que pudiesen sostener